Ay, mamá Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo mismo Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Carajo, todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Y así suena El conjunto Tempestad Ok De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo Todo te di Pero en fin Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Ahora Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y yo vi Y yo vi Que hasta no subes en las fotos de tu estado Si ni fotos ni has Tienes tu teléfono Hoy he nado en fin Hoy yo soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Música Música Música